Bueno, pues Moravia fue un barrio muy estigmatizado en su inicio, ya que surge de la basura. Acá donde estamos en este momento era el antiguo basurero municipal. Todo este cerro, todo este morro es un daño ambiental que le ocurrió a la ciudad, pero de otra forma es un referente de nosotros acá en la Comuna 4, ya que se aprovecha desde el modo en que vienen a elevarse las cometas, se hacen campamentos urbanos, tomas culturales, el canelazo del morro. Y ya hoy esto es lo que queda del morro, acá será futuramente un parque, y al fondo tenemos el barrio Moravia, la Comuna 4, y toda la Comuna Nororiental. Acá abajo, antes de subir al morro, encontramos los nodos. Los nodos son unos containers y un antiguo camión que fueron reciclados y recuperados para el disfrute de la misma comunidad. O sea, pues ir como en contra de ese daño ambiental que se le pueda generar en la zona, lo que hacemos es como reciclar ese tipo de cosas y armar partes, armar ciertos puntos en la comuna de encuentro, de lúdica, y ese es uno de ellos, el nodo número uno. Me has mentido, me has robado, engañado, despojado de mis sueños, de mi vida, de mi amor, bien sabes, maltrataste mi latido, me vendiste como nada, soy un pueblo herido que se levantó. Llegó la mala crianza para que empieces a correr, Llegó la mala crianza para que empieces a correr, Llegó la mala crianza para que empieces a correr, Llegó la mala crianza para que empieces a correr Cargo, odio, pena Todos los dolores El amor no alcanza Todos los dolores Tu silencio duele Todos los dolores Y Moravia, pues cuando puedes ver Moravia está esta partecita del barriocito acá abajo Este es el barrio Moravia En 2008 se construyó el centro cultural Y tras el centro cultural viene todo un proceso de transformación de este sector Me has mentido, me has robado, engañado, despojado De mis sueños, de mi vida, de mi amor Bien sabes, maltrataste mi latido Me vendiste como nada Soy un pueblo herido que se levantó Voy sin tiempo Sin paciencia Sin respeto Voy sin miedo A mi sangre traicionaste A mi historia traicionaste Mi bandera está de luto y grita así 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 A ver que la cría Llegó la mala crianza Para que empieces a correr Llegó la mala crianza para que empieces a correr Llegó la mala crianza para que empieces a correr Llegó la mala crianza para que empieces a correr Cargo, odio, pena El amor no alcanza Tu silencio duele Tu silencio duele Tengo una pena grande El vaso vacío, el amor de luto, el corazón roto Tengo una pena grande Una vida media Cada casa en desorden, el corazón roto Tengo una pena grande Tengo una pena grande Tengo una pena grande